Hola Vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo las 6 claves de La Torre, de Daniel O'Malley. Clave número 1 La novela la publica Nocturna Ediciones en su hábito alta paulana con solapas. Tiene 592 páginas repletas de personajes extravagantes, episodios paranormales y mucho humor. Clave número 2 La novela no sabe quién es ni cómo ha llegado a encontrarse en un parque rodeado de cadáveres y todo lo que era descubriendo lo hará a través de un conjunto de cartas e informes minuciosamente dispuestos por la persona que era antes de perder la memoria. Descubrirá así que es uno de los pilares de una organización súper secreta que se dedica a solucionar acontecimientos paranormales y que alguien está intentando borrarla del mapa. Clave número 3 Aunque la trama de la novela es bastante sencilla de contar quién está intentando hacerle daño a Maffani y cómo ha perdido la memoria, durante toda la novela el autor nos incluye numerosos episodios y numerosa información sobre cómo funciona la organización y cómo ha llegado Maffani a formar parte de ella y a un nivel tan alto. Entonces vamos comprendiendo cuál es la circunstancia real en la que se encuentra la protagonista. La gracia está en que todos esos episodios van engordando muchísimo toda la novela, dándole muchísimo dinamismo y aportándole mucho más carisma. Carre número 4 Los personajes son bastante numerosos, algunos son meros estereotipos, prácticamente figurantes que aparecen durante algunas páginas y aún así tienen muchísima miga. Por otro lado, algunos de los personajes con más relevancia dan bastante de sí, son muy amenos y hacen la novela un ejemplar muy entretenido. Pretenden componer un abanico bastante explícito de la calidad de ejemplares sobrenaturales que vamos a ir encontrando en la novela. Son elementos muy interesantes y algunos de ellos realmente realzan mucho la novela. Clave número 5 La novela está narrada desde el punto de vista de Maffani y luego vamos añadiendo algunas escenas tipo flashback a través de cartas e informes que nos van ayudando a esclarecer sobre todo el organigrama de la organización en la que está trabajando la protagonista. También a entender un poco el mundo en el que se desarrolla realmente la acción. A lo largo de toda esa exposición lo hace de forma realmente dinámica para que el lector no sufra tanto viendo ahí toda la información de golpe. En general lo hace de forma muy entretenida y sobre todo el humor con el que impresiona las páginas cambia totalmente el relato. Clave número 6 Lo que más me ha gustado de la novela sin duda es ese humor que trabaja a lo largo de todo el relato y que realmente cambia mucho el tono de la lectura. Creo que consigue sacar una sonrisa a cada página y eso hace que la lectura sea todavía más amena, más entretenida y resta al relato una gravedad que quizá no termina de ir con el tono de la novela. Si algo tengo que señalar es que la faceta más episodica de la novela no era lo que esperaba así que es cierto que una vez que se ha abordado la lectura es una novela muy entretenida, muy amena que se va dinamizando a lo largo de la lectura y cada vez el lector se encuentra más atrapado entre las páginas. En definitiva es una novela con elementos que son muy novedosos y sale siempre del estilo paranormal más estético para llevarnos algunos episodios mucho más extravagantes que sorprenden al lector. Nunca deja pasar la oportunidad de sorprender y eso es muy interesante. En definitiva os recomiendo la lectura, os animo a que me contéis abajo en los comentarios qué os ha parecido si ya la habéis leído o por qué os llama la atención si todavía no la habéis hecho. Eso es todo por mi parte y nos vemos en un próximo vídeo.